El plan de desarrollo tiene unos cuestionamientos que son objeto de preocupación. Pero también es una muestra de respaldo al pliego de peticiones que los estatales le presentamos al gobierno. El mensaje es, o hacen los ajustes al plan de desarrollo, para que lo que acordemos se pueda cumplir y que la solución planteada en el pliego se resuelva de manera justa, positiva en favor de los trabajadores. Si no hay solución, vamos a un paro nacional de carácter indefinido, todos los estatales. ¿Cuáles son las exigencias específicas? Primero, que el plan de desarrollo niega el preescolar de tres grados. Desaparece la gratuidad. No hay recursos para financiar la gratuidad de la educación. No hay recursos para jornada única. No queremos que se haga demagogia con algo tan serio. Queremos que eso tenga la suficiente financiación, pero también que nuestras peticiones en materia de nivelación, que el presidente la prometió, que el crecimiento del PIB garantice que el derecho a la educación se pueda cumplir como lo ordena la Constitución. ¿Qué otros reinos estatales están con ustedes en el paro? La uso, hoy está en paro 24 horas. Los compañeros de la DIAN, los compañeros de la salud, los compañeros de la rama judicial, los trabajadores de las alcaldías y los maestros, por supuesto. Como pueden escuchar, ¿cuántas personas esperan que se manifiesten el día de hoy? ¿Cuántas personas esperan que se manifiesten el día de hoy? Estamos convocando a unos 130 mil maestros que están marchando en todas las capitales que está marchando el magisterio hoy. Y el mensaje es solución para que haya paz laboral. Como pueden ver, esta información les vamos a dejar con imágenes en estos momentos de la manifestación. Todavía se espera que lleguen aproximadamente unas 200 personas que vienen en la Caracas con Jiménez. Así que los dejo con la información, con estas imágenes del paro nacional convocado por PECOR.